Vamos a hablar ahora de un policía en Virginia que sintió que la muerte se le venía encima, literalmente. Y es que el oficial había detenido un auto en esa carretera cuando otro carro, en sentido contrario, perdió el control. Se estrelló contra ese auto y casi, vean nada más, casi aplasta a ese patrullero. Le pasó prácticamente rozando. El policía y el chofer del carro que detuvo sufrieron heridas menores. El conductor que causó este accidente es un adolescente de 17 años que iba a 120 millas por hora. Él también, por fortuna, se salvó.